Familiares de un policía municipal que falleció por cáncer tardíamente detectado promovieron una demanda por negligencia y homicidio culposo en contra de cuatro miembros del personal médico de Istecali debido a que fueron incapaces de detectar que el joven estaba afectado por células malignas en corazón y estómago. El señor Armando Álvarez Moreno, padre del extinto policía Edgar Armando Cervantes Cárdenas, explica que su hijo falleció a los 29 años el 1 de julio del 2016 en un hospital de la Ciudad de México por un cáncer de estómago que no fue detectado en Istecali, donde sólo le daban tratamiento por colitis a pesar de que un año atrás le habían detectado que tenía el mismo mal en el corazón. En la primera operación fue en el 2015, lo operan, sale viendo la operación, nos vinimos para acá, le empiezan a dar su quimioterapia a él normales, él empieza a sentirse mal, en marzo por decirlo así, febrero o marzo se empieza a sentir con dolores de estómago y lo único que le estaban dando a él eran con neprasol, pero es otra por el dolor, por la gastritis, todo eso, porque decían ellos que tenía colitis y mi hijo no tenía colitis, inclusive aquí en Tijuana nunca le detectaron el cáncer ni otra vez, porque otra vez del corazón y del estómago. A él se lo detectaron, pero fue en la Ciudad de México. Simplemente injusticia, es todo. ¿Por qué? Porque puede haber más personas en mi casa como en el caso de nosotros. Indicó que el joven policía contaba con una carrera de seis años dentro de la corporación llena de reconocimientos y capacitaciones, hasta que falleció debido a la falta de capacidad de los médicos de Istecali, por lo que hoy su demanda es para exigir justicia y evitar que ocurra una supuesta negligencia similar a otras familias. Fue presión de nosotros que nos fuimos a México porque este amigo ya empezó a adelgazar mucho. No sé, un cardiólogo no detecte un cáncer como el que tenía mi hijo. Si tenía el 95% del corazón ya cubierto, simplemente la vena horta ya lo tenía apachurrada. Fue lo que nos dijeron nosotros en la Ciudad de México, en cardiología. O sea, imagínense, por decirlo así, no nos vamos a México, mi hijo muere aquí. ¿Qué iban a certificar los médicos de aquí? Murió del corazón. Al respecto, el abogado Adolfo Santiago Azcárrega, quien llevará este caso, destacó que están acusando a cuatro elementos del personal médico por la supuesta negligencia que pudo cobrar la vida del joven policía que dejó sin padre a dos menores. Presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Foro Común por los delitos de responsabilidad médica y técnica y homicidio culposo, que fue la consecuencia de esa responsabilidad, en contra de doctores médicos del Istecali, de aquí de Tijuana, donde estaban poniendo al señor Edgar Armando por un cáncer en el corazón, el cual al parecer no fue tampoco detectado. A tiempo lo que aquí es más reclamante es que también padecía un cáncer en el corazón, se le traspasó al estómago, el cual nunca fue detectado. Ellos estaban tratando más bien una colitis en perjuicio de esta persona, nunca detectaron un cáncer, siendo atendido por cancerólogos de aquí, homólogos de aquí del Istecali, que nunca fue localizado ese cáncer menos tratado. Tenemos cuatro nombres, obviamente, presentados directamente en la denuncia y contra quien resulte responsable. Indicó que los padecimientos médicos del oficial Edgar Armando Cervantes Cárdenas iniciaron en el 2014, hasta que debido a la presión familiar, es trasladado por el Istecali al Instituto Nacional de Cardiología, donde se detecta cáncer en corazón, por el cual es operado y posteriormente lleva su tratamiento en Tijuana. Sin embargo, cuando empieza a quejarse de dolores de estómago, los médicos de la institución asomen que padece una colitis, por lo que dan tratamientos para ello, hasta que finalmente vuelve a ser trasladado a la capital del país en junio del 2016, donde finalmente detectan el cáncer de estómago, perdiendo la vida días después por la aparente falta de intervención oportuna del mal. Se le estaba trabajando el cáncer en el corazón. Aquí lo que no se detectó y lo que detonó esto fue el cáncer en el estómago, que nunca se le detectó e invadió totalmente a la víctima. Lo que nosotros creemos es que hay negligencia porque nunca se le detectó ese cáncer en la parte baja, o sea, en el estómago. Nunca se le detectó ese cáncer que pudo haberse trabajado con tiempo y haberse controlado. Es que nada, esa es la justicia que quiere la familia de la persona que falleció, no tanto lo económico. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.